Música Septiembre comienza en Buin, se desarrolló con éxito el primer día del mes de la patria en fondas de Lautaro de Buin. Organizadores informaron que entregarán un millón de pesos por llamativo concurso típico. Este domingo 1 de septiembre la comuna con más tradición campesina de la región metropolitana de inicio al mes de la patria con una ceremonia de lanzamiento denominada Septiembre comienza en Buin. En esta oportunidad los organizadores de las fondas de Lautaro de Buin llevaron a cabo el lanzamiento de las actividades 18 con la presencia del municipio de Buin y el invitado especial alcalde de la comuna, quien dio el vamos a un mes tremendamente activo económicamente para cientos de buinenses. Durante la ceremonia, las agrupaciones artísticas Renacer y Altué entregaron lo mejor de nuestros bailes típicos, demostrando que Buin es tierra fértil en cuanto a tradiciones de nuestra cultura. ¡Viva la patria que nace! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Viva la patria que nace! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Viva la patria que nace! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La patria fue cuando los organizadores informaron que entregarán un millón de pesos a quien resulte ganador de subir el palo encebado el próximo domingo 22 de septiembre, para lo que se desarrollará una selección los días previos. A la actividad asistieron fonderos de Lautaro, representantes del municipio, el candidato Leo Soto y el alcalde Bozán, quien destacó que el municipio retome la tradición de comenzar el mes de la patria con actividades en las que se promueva lo que vendrá para el 18 de septiembre. Como es tradicional y como debe ser siempre, el municipio inicia el primero de septiembre nuestra gran proyección patriótica desde Buin a Chile. Septiembre comienza en Buin. Esta es una actividad que siempre la habíamos hecho antes y la vamos a recuperar para la participación de los grupos folclóricos, en este caso para la participación de jóvenes, muchachos que quieren ser campeones del palo encebado. Y de esta forma estamos convocando a todos los vecinos de la región metropolitana y de Chile a que vengan a pasar las mejores fiestas patrias aquí en la comuna de Buin. Van a existir múltiples fondas en todos los rincones de la comuna, desde la precordillera hasta allá, hasta donde se juntan los ríos, en Valdivia de Pá, en el Maipo y en la Angostura. Y además vamos a tener una gran actividad en ambos recintos que están en la carretera. Tanto el de Guindo, un poquito más allá del Buinzó, como el que está aquí en el Lautaro. Y que nosotros esperamos que toda la gente tenga, los que organizan la fonda, que son dos grupos privados, tanto en Guindo como acá en el Lautaro, puedan dar los mejores servicios a la comunidad. Que sean lugares higiénicos y nosotros como autoridades vamos a supervisar que todo se desarrolle en forma muy positiva. En ambos recintos van a haber juegos folclóricos y tradicionales, aparte de las fondas mismas. Una de las fondas es la Fonda Los Vázquez, perteneciente a los amigos del Centro de Rehabilitación Crecer Chile, quienes además han instalado todas las carpas ubicadas en el Lautaro. Con un propósito noble, han emprendido un negocio que les permita conseguir su sueño, como lo es tener una institución propia. Así lo señaló el representante del Centro Terapéutico, Cristian Vázquez, y una de sus integrantes, Roxana Nieto, hermana de la conocida vedette Maripepa Nieto. Es una institución, ¿no es cierto? Esta fonda tiene un objetivo que es muy importante y social. La idea de tener esta fonda es poder conseguir, ¿no es cierto?, un hogar. Nosotros somos de una institución, que es Crecer Chile, y el objetivo de esta fonda es tratar de adquirir dinero para poder comprar un hogar, ya que todos los hogares que tenemos, las comunidades terapéuticas que tenemos, son todas rentadas. Entonces, hoy día esperamos que con esto, ¿no es cierto?, poder tener nuestro propio hogar. También estoy en la comunidad terapéutica Crecer Chile, que es maravillosa. Estoy con el director y estamos haciendo todo lo posible para que esta fonda sea la oficial. ¿Y como comunidad, cómo han participado y qué esperan obtener finalmente? Pues mira, estamos invitando a todas las personas que nos apoyen, para que vengan a nuestra fonda, para recaudar fondos, para poder abrir más centros terapéuticos, porque aquí en Chile, desgraciadamente, hay bien poco. Entonces, aquí, Cristian Vázquez es el pionero, digamos, porque lleva 10 años tomando personas, situación de calle. Entonces, es muy importante que venga todo Chile, que venga todo Chile para acá, que nos apoyen, por favor, para recaudar hartas moneditas, para hacer otro centro. Es el objetivo de Crecer Chile. Por su parte, los organizadores de las fondas de Lautaro de Buin, tienen como propósito atraer a la mayor cantidad de público buinense y de la región metropolitana, con un espacio habilitado y mejorado al de años anteriores. Así lo dijo uno de sus organizadores, Jorge Cofré. Mira, lo que se trae distinto a otros años, primero en la seguridad. Optamos este año por tener guardia y, más de lo habitual, también, harta limpieza. También hicimos diversidad, mucha diversidad, los puestos, mucha cocinería. Cambiamos los juegos mecánicos también, que tenía tradición acá, pero también nos optamos por una propuesta nueva, que son mejores instalaciones. Así que hay hartos cambios que ustedes lo van a notar este año. Así que a todas las personas de la región metropolitana y, obviamente, nuestra comuna, los invito a las mejores fondas, las más seguras, las que tienen más tradición acá. Así que, nada, los vamos a hacer bien. A pasarlo bien con lo que se ofrecerá en estas tres fondas, que también tendrán 18 cocinerías, 23 puestos medianos, 30 puestos pequeños, tres ferias artesanales y juegos mecánicos renovados y más seguros, son los que esperan recibir este año 2013 a más de 30.000 visitantes por día. Por su parte, el municipio de Buin espera que las fondas de Los Guindos y las de Lautaro logren brindar entretención familiar, con alta calidad, la que será supervisada por el gobierno local. Así que nosotros, como Municipalidad de Buin, convocamos a todos los vecinos de la región y de Chile a que vengan a pasar las mejores fiestas patria. Y hoy día, domingo primero de septiembre, le estamos diciendo a nuestro país, septiembre comienza en Buin. Porque nosotros sentimos que nuestra ruralidad, que nuestro aire folclórico, iguazo y campesino, es la mejor oferta dentro de la región metropolitana para que la gente venga a pasar una grande fiesta patria. Que no solo sean una fiesta nocturna en la fonda, en la noche, sino que también una alternativa para la familia chilena, para que la gente venga en la mañana a tomar su desayuno, o venga al mediodía, un almuerzo, y así pueda disfrutar de los juegos folclóricos que nosotros representamos. Septiembre comienza en Buin. Y yo, por ejemplo, este joven que está aquí al lado, lo vi bailar cueca con mucha destreza, con mucha simpatía, con mucha risa en su rostro, con mucha alegría, y ese es el sentimiento de corazón que nosotros como buinenses queremos proyectar a Chile. Nosotros somos la patria chilena, pero aquí somos la patria buinense. Y este joven lo refleja. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Bastián Andrés Elimenece, y yo represento al Grupo Folclórico Renacero. Ya, oye, ¿y por qué bailar con tanta picardía? Es que así es como se baila cueca, con el de color nomás. Sí, pues yo te vi bien ahí. ¿Y dónde vives? En El Parrón. En la precordillera buinense, vive ahí en el sector de El Parrón. Así que de Buina, Chile, vengan a nuestras fiestas patria. Que les vaya muy bien a todos. Y con harto color y amor por las tradiciones, se desarrolló este inicio del mes de la patria. Esperando que las celebraciones del 18 de septiembre sigan siendo de alto nivel. Y con la calidad que atrae miles de visitantes de otras comunas, a conocer las alternativas que Buin entrega a toda la región metropolitana desde el 17 al 22 de septiembre. ¡A eso! ¡Todo aplaudiendo! ¡Démosle ánimo! ¡Cien Luquita! ¡Una Parrilla!